Vamos a empezar hablando de fútbol, que eso siempre anima, ¿no? El fútbol, no vamos a hablar de la roja, no vamos a hablar de la nuestra, pero vamos a hablar, y tampoco del Mundial de Rusia, sino vamos a hablar de otro tipo de fútbol, porque hay mucho más fútbol aparte de los grandes clubes internacionales. Si jugáis al fútbol, si sois aficionados de algún club, o incluso si solo se trata de disfrutar de los partidos de vuestros hijos, lo que viene a continuación os interesa. Porque la siguiente empresa hace visible lo invisible, y no es magia, no. Se trata de una plataforma de streaming dedicada al mundo del fútbol para que clubes, torneos y competiciones puedan emitir sus partidos a través de su propio canal a todos sus aficionados en directo, en diferido y siempre con una emisión estable y de calidad. Esta es una plataforma que conecta el talento de las promesas del fútbol con la oportunidad de realizar sus sueños, porque es hora de los grandes, pequeños equipos. Nos lo va a contar estupendamente Julio Fariñas, que es el CEO de Footers. Ah, no, que Julio no ha venido, que está jugando al fútbol. Es Javier Duro, me encanta como me informan, menos mal que soy la jefa del escenario. Es Javier de Footers. Adelante, un aplauso para él. El fútbol, nuestro objetivo es hacer visible lo invisible. Nos centramos en el fútbol auténtico, en todos esos goles que se han perdido y que nosotros lo que queremos es que no queden en el olvido y nuestro objetivo es que no se pierda ninguno. Con la tecnología que hemos desarrollado, hemos creado que un club sin ningún tipo de recurso pueda, con cero costes, producir, nosotros nos encargamos de la producción del partido y simplemente con su número de cuenta y que ellos nos abran la puerta pueden estar ingresando dinero. En la aficionada de fútbol lo que va a ver es el fútbol. Fútbol de segunda edad, fútbol de tercera, fútbol de México, fútbol de todas esas ligas que no se ven. Ahí existen muchas plataformas que intentan que se haya algunos partidos y demás. Nosotros lo que queremos es la continuidad. Al final, la aficionada de fútbol quiere no solo ver un partido, sino que quiere ver todos los partidos. Entonces nosotros queremos cerrar una continuidad de partidos que haya desde el primero de la temporada hasta el último. Eso es lo que yo creo que una cosa nos destaca. Aparte, estamos intentando a través de nuestra nueva tecnología que no solo sea ver un partido de fútbol, sino que también sea partícipe de él mientras lo está viendo. Buenos días, soy Javier Duro. Soy uno de los fundadores de Fútbol y director de estrategia. Nosotros pensamos, cuando imaginábamos Fútbol en esos 350 millones de jugadores federados que hay en todo el mundo, esos 40 millones de equipos, que hoy son invisibles, que no tienen una plataforma de visibilidad, que no tienen forma de tener acceso a sus contenidos, a sus partidos de fútbol. Y gracias a ese insight tan poderoso que tenía Julio Fariñas, que es exfutbolista profesional, que juega en Italia, Portugal, en España, en diferentes categorías, vivimos esa visión con mucha pasión y buscamos realmente crear esta plataforma, que es Footers hoy, y que nos permite dar una oportunidad de visibilidad y de monetizar todo ese contenido generado de partidos, entrenamientos, highlights, goles, etcétera, y la visibilidad de los jugadores en diferentes países. Ahora mismo estamos en España y también en México. Y hemos creado una ventana nueva de explotación que no existía antes. Hemos creado esa oportunidad también a través de una plataforma que nos permite conectar cualquier tipo de competición de cualquier categoría en el mundo y nos basamos en un modelo de negocio que pensamos que puede llegar a ser el día de mañana un océano azul y para eso planteamos varios elementos. Primero, crear nuevos clientes, aficionados, padres que no tenían acceso a estos contenidos y no podían consumir este tipo de partidos. Bajar muchísimo los costes de producción, que ha sido una clave fundamental dentro del modelo. Y luego, aportar muchísimo valor a través de una experiencia de plataforma digital 360 con diferentes aplicaciones que estamos desarrollando para esta temporada. Nuestro modelo de ingresos tiene tres líneas fundamentales. La línea de sponsors, publicidad a través de contenidos gratuitos, que es uno de los potenciales ingresos que tenemos. Hemos llegado ahora mismo a un acuerdo y estamos generando contenido a través de Facebook Live directamente con el área de esports de Facebook. Y es una de las plataformas que nos puede interesar en ese sentido. La parte premium que lo hemos testeado esta temporada con Pay Per View y ha funcionado muy bien. Hicimos un Market Fit, primero partiendo de categorías muy bajas de fútbol base, empezando a trabajar con ellas y luego nos fueron aupando hasta la segunda vez, tercera, que son oportunidades que son como el techo de nuestras categorías. Y además de Pay Per View suscripciones, la licencia de contenidos, que es muy interesante en el mercado del fútbol, que genera muchísimos datos también para scouting, para plataformas de betting, para muchísimas otras oportunidades de licenciamiento de contenido. Tenemos un modelo de pricing muy bien definido, que varía según la categoría y el país, pero básicamente es este modelo. Y hemos generado durante este año, como os comentaba, muchísima información, muchísimos partidos y estamos trabajando para la próxima temporada. Estas son algunas de las cifras del mercado en el que nos estamos moviendo en esta temporada. Conocemos muy bien a nuestros aficionados y le hemos preparado para este FUTES 2019 a través de acuerdos en España, en México y próximamente en Alemania, una oferta muy interesante de contenidos. Nuestra idea es tener un modelo 360 de plataforma OTT con un producto innovador. Trabajaremos en segunda B y en tercera y también en la Liga Premier de México. Y sí os quería plantear que buscamos ahora una financiación importante. Estamos en una ronda ya consolidada y queremos para el día de mañana arrancar también un proyecto con una valoración ya que estamos en la tercera ronda, más o menos, importante y potente. Este es nuestro equipo y nos basamos en la tecnología de IBM que es nuestro panel tecnológico. A partir de más o menos estos highlights que os he comentado, pues estoy disponible y a vuestra disposición. Te han cortado el micro ya, Javi, tío. ¿Qué te has pasado? Venga. Di que sí, FUTES. A tu compañero mejor, así no nos liamos. Muy bien. Gracias.